Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Ballesteros, soy un Solution Architect para Amazon Web Services. En el video de hoy les voy a mostrar cómo podemos usar el servicio de Amazon S3 o Amazon S3 para guardar nuestros instaladores y nuestros archivos de configuración y no así necesitar un share compartido, por ejemplo un NFS sobre Linux o un share compartido sobre Windows en donde guardar los mismos para luego ser usados a la hora de instalar nuestras aplicaciones en nuestras nuevas máquinas virtuales a la hora de aprovisionarse. Directamente me interesa mostrarles una demo muy simple, muy corta. Este video es la idea de que sea muy sencillo, en donde vamos a, primero, directamente en la consola que es lo que se puede ver acá atrás, es a crear un bucket dentro de S3. El servicio de S3 lo pueden encontrar si hacemos clic acá atrás. Vamos a S3, este iconito en verde, en forma de bucket. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo bucket donde vamos a subir nuestros instaladores y nuestros archivos de configuración. Yo tengo un nombre acá ya precopiado que vamos a usar, Spain Videos Outerscaling Demo en donde, primero digo qué región vamos a usar, en este caso la región de Irlanda es donde estoy trabajando. Acá decimos si es mi propia cuenta la que voy a subir archivos o va a ir a otra cuenta, en este caso lo dejamos como está, es mi propia cuenta. El acceso público va a estar bloqueado, que es como viene por default, lo vamos a dejar así, no necesitamos que el internet se pueda acceder. El versionado nos permite tener más de una versión del mismo archivo, por ejemplo del instalador o del archivo de configuración. Esto es muy importante para esta funcionalidad, así que lo vamos a habilitar. Es opcional, podríamos no ponerlo, pero en este caso me parece que de suma valor tenerlo. Podríamos poner tags si queremos etiquetar este bucket, por ejemplo a qué cost center para obtenerse o a quién cobrarle este bucket en particular, en este caso no lo vamos a hacer. Y como default encryption lo mismo, si queremos encriptar los archivos que subamos ahí en nuestros instaladores o archivos de configuración o no. Podemos tildarlo y usar nuestras propias keys o usar una key que aprovisiona el servicio Amazon S3, pero para fines de la demo no hace falta. Vamos a darle crear al bucket. Este bucket nos va a dejar directamente subir ahí, vamos a abrirlo acá, nuestros instaladores de archivos de configuración, que para la demo voy a simular que necesito crear un servidor, por ejemplo con Apache Tomcat. Vamos a crear una carpeta que se llame installers y dentro de un installer vamos a poner los instaladores de archivos de configuración de Tomcat. Vamos a ir a upload, vamos a poner app files y acá vamos a ver los archivos que yo ya tengo, que es el binario, el script de instalación y los archivos de configuración que Tomcat necesita. En este caso lo estoy haciendo con este servicio, pero podría esto extenderse a cualquier aplicación que estén configurando o instalando, una propia de su empresa o demás. Listo, el archivo ya fue subido, los archivos ya fueron subidos, así que directamente ahora me voy a pasar al servicio de S2, que es para provisionar máquinas virtuales. Vamos a abrirlo en una segunda salapa. El servicio de S2 nos va a decir primero, bueno, las máquinas que yo tengo creadas acá en mi cuenta, pero yo le voy a dar a este botón naranja que dice launch instance, o sea, vamos a crear una nueva instancia, vamos a poner launch instance en el desplegable, y lo primero que nos va a preguntar es el nombre de la instancia, qué nombre le queremos poner, vamos a ponerle un nombre de fantasía, cualquiera, Tomcat 101. Abajo nos va a preguntar qué versión de sistema operativo queremos usar. En este caso vamos a usar Amazon Linux, es una distribución con Linux que directamente podemos usar. Importante acá mostrar que nos da estas imágenes prearmadas, con distintas versiones de kernel, distintas versiones de instalaciones. Entonces, esto no tiene Tomcat, no tiene nada, es solo un Linux, y Tomcat justamente lo vamos a instalar a la hora de aprovisionar la máquina virtual. Este es el gran beneficio de por qué poner nuestros instaladores, workshop y configuración en un repositorio, en este caso en un packet S3. Vamos a dejarlo ahí, vamos a decirle que el tipo de instancia es una de las chiquitas, un CPU y un JDRAM nos alcanza, llaves SSH, vamos a definir una que yo tenía armada, que se llama Key Video, pero podría no tener para el fin de lo que estoy haciendo. Dentro de networking voy a configurar una subnet dentro de una VPC, que es pública, eso me permite tener un IP que directamente voy a poder usar de internet. Si no saben lo que es VPC o una subnet, hay un video en este mismo canal que explican que es una VPC, que es una subnet, cómo crearlas, en este caso ya la tenía prearmada, y voy a decir que quiero que me asigne un IP público. Dentro de Security Group vamos a crear uno nuevo, vamos a decirle que quiero tener acceso a HTTP, mi Tomcat finalmente me va a escuchar en el Porto 80 como figura ahí, y que desde internet sea accesible. Así que básicamente de Anywhere porto protocolo HTTP. Fuera del disco, en este caso voy a bajar 8 GB para la demo está bien, acá abajo hay una opción que no se ve muy bien, así que lo voy a escalear para que se vea, que dice Advanced Detail, detalles avanzados, donde puedo poner un montón de configuraciones adicionales. Para hacer lo que vamos a hacer ahora, lo que importa son dos opciones en particulares. La primera es el Profile o IAM Instance Profile, que básicamente me dice que seleccione un rol, que ese rol va a tener una política asociada que permite el acceso a este bucket S3. De esa forma la instancia adentro no tiene ninguna credencial, no tiene password, no tiene usuario definido, hardcodeado de ningún lado, sino que el rol es el que va a usar para acceder al bucket. Y debajo de todo tenemos User Data, que esta es la otra parte importante que les quería mostrar. User Data nos va a dejar configurar un script, en este caso es un Linux, así que vamos a ir a copiar un script en Bash. Muy sencillo que lo tengo acá, que básicamente lo que hace es, acá también lo pongo para que se vea mejor, básicamente es descargarse cada archivo, el TART que es binario, los archivos de configuración y el script de instalación, darle permiso y ejecutarlo. Este es un script muy sencillo que me dice solo para mostrar que en Linux podemos usar Bash, en Windows podemos usar PowerShell, y de esa forma aprovisionar de forma automática o programada directamente desde acá, sin entrar a la instancia nuestras aplicaciones. Vamos a darle Launch Instance. La instancia en verdad se aprovisiona muy rápido, ahí ya nos dio el ID o el nombre de nuestra máquina virtual, lo vamos a abrir. Y acá vamos a ver el estado que dice Instance State, todavía se está aprovisionando. Acá es importante aclarar que dependiendo de lo que pongamos nosotros dentro de ese User Data, puede tardar o menos o más. Por ejemplo, si yo tendría que bajar instaladores muy grandes, muchos archivos de configuraciones, o ese script hace muchas dependencias, hace muchas cosas, que va a buscar algo en internet, por ejemplo, tardaría más. En este caso traté de dejarlo lo más magro, lo más chiquito posible para que tarde poco, vamos a dejarlo ahí que termine. Importante acá que ya me muestra la IP pública de mi máquina virtual, la vamos a ir copiando para tenerla ahí a mano. Y muy brevemente lo que les quiero mostrar es que hasta ahora aprovisioné una máquina, no tuve que entrar, no tuve que entrar por SSH, en este caso a Linux a configurar nada, pero yo también podría definir lo que figura acá como un Launch Template. Vamos a abrir en una sola página adicional para que se vea. Launch Template básicamente es, podemos hacer esto mismo que acabo de hacer a mano, pero sobre un template, no sobre una instancia de verdad. Básicamente definimos cómo quisiéramos tener una máquina virtual, en este caso es uno que yo ya tenía prearmado. Definimos casi las mismas cosas, por ejemplo, qué AMI vamos a usar, qué era esta imagen inicial, qué tipo de instancia, qué security group, qué key. Y también puedo venir a la parte de versión, y dentro de mi distinta versión, yo puedo tener esta, en este caso la 7 es la última que tengo, vamos a editarla para que lo vean, modificar template, van a ver cómo, tengo todo eso que hoy hice a mano, en ese wizard, donde puse cada cosa que quería de mi imagen, lo tengo también definido en este template. Si voy abajo de todo, vamos a ver lo que configure, ¿no? Vamos a expandir acá, en Advanced Details, tenemos el role que definí hoy, que nos da acceso al bucket, y abajo de todo tenemos el mismo script que recién estaba mostrando. Básicamente esto nos permite, no solo aprovisionar una máquina, como hice hoy a mano, si no podemos tener un template, y luego implementar flotas de instancias, o auto-scaling group, que distintas máquinas se aprovisionen automáticamente usando este script. Cada vez que una máquina se aprovisione, no va a requerir de intervención humana para bajar los binarios y para instalarlo, sino que directamente se va a aprovisionar con el script que nosotros predefinimos. Por último, por el tiempo que ya pasó, debería ya haber terminado, así que vamos a abrir la IP pública de esta máquina que recién copié, que recién creamos, y ahí ya nos muestra cómo está nuestro Tomcat instalado, con nuestra IP pública, con todo configurado, sin haber entrado siquiera a la máquina, directamente de S3, se bajó los archivos de instalación, los archivos de configuración, hizo todo lo que queríamos que haga. Así que eso es todo por este video, espero que les haya sido útil, es una forma de pensar cómo provisionar nuestras máquinas virtuales, cómo poder usar el servicio de Amazon S3, el servicio de Amazon S2, y nada, espero que les sea útil, y les recomiendo seguir viendo los videos del resto del canal, donde explican otros servicios que también tenemos muy interesantes. Desde ya, muchas gracias, y hasta luego.